Y ahora pasemos al tenis, si hablamos de William Álvarez puede que no suene muy famoso el nombre, pero como jugador de tenis de campo hace muchos años escribió una brillante historia y como luego y luego como entrenador dirigió a muchos de la élite mundial. Antioqueños que también dejan en alto las banderas de nuestro departamento y de Colombia. En el álbum del tenis colombiano hay varias páginas destinadas a William El Pato Álvarez. Y el último año que jugué Roland Garros, ya me hizo jugar la cualificación, yo jugué 17 años Roland Garros y 14 años Wimbledon. Y aunque para la época no existía el ranking ATP, los expertos coinciden en que fue de los mejores del mundo. Tuve 7 del mundo y gané 14 Grand Prixes, es decir que 14 Grand Prixes no lo gana nadie, solamente Leiber y los jugadores buenos, buenos. Ahora sus logros son como entrenador en Europa y es considerado como uno de los mejores. Andy Murray, Grigo Dimitro, Juan Mónaco, Jim Muller. El Pato también tiene referencia de las raquetas nacionales, entre ellas el paisa Alejandro González. Hace falta competir más en Europa y entrar más en el circuito grande. Próximo a los 80 años, el Pato Álvarez regresó a Medellín para evocar títulos nacionales y compartir su experiencia con los entrenadores paisas.